¡Suscríbete al canal! ¡Qué mala manera de estrenar! O sea, estrenando el M39EMR con pintura de mauflaje y todo eso... Pero joder, vaya manera más mala de comenzar... A ver... No quiere pa'favor... O sea, funciona así... Es que no ha abierto nunca, o sea, la he comprobado ahora mismo... ¡Puño! ¡No! ¡Uh, dame! ¡Uh, dame! Vale, vamos a probar... Vamos por aquí... Joder... Vamos a ver... Dale, dale, corre, corre, corre... No, no... ¡Damn! Vamos a probar... Por donde se la sopa... No, no... ¡Hala, ese tío! No estoy... A ver, con bola... Joder... No, lo que interesa es que espiábamos... ¡Venga, en medio de ahí que espiábamos! ¡Venga, en medio de ahí que espiábamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡No me ha llegado! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! Si asoma... No asoma... Ah, buenísimo, buenísimo... Se ha cargado ya... Vaya tiraco, se ha comido. ¡Eh! ¡Opa mi! ¡Oh! 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 Te hago una granada pillo. Y se me acaban las balas. ¡Venga vamos! ¡Venga! Me estoy pillando poquito a poco. Muy poquito a poco el punto. Vamos a ver. Venga drone. Toma. ¡No! 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 ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Os dejo el drone! ¡Os dejo el drone! ¡Cachis! ¡Que esta el drone! ¡Que esta el drone! ¡Que esta el drone! ¡Muy yенное! ¡Vamos! Pues sí, sí, poquito a poco voy pillando el punto, me está empezando a gustar. Me voy a coger la calma, pero que bueno. Se ve que la partida está muy, muy ajustada. ¡No, no! ¡Uff! Ahí no hay dinero. Venga, vamos, venga, vamos. Seis bajas prácticamente y sacamos el helicóptero, el chopper. ¡Uff! ¡Uff! Me caches que van a por ello, van a por ello, venga. Menos de cinco bajas, menos de cinco. No, no, oh shit, va con el sniper de Rafael. Que no, pero sí, 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 sí. Ahí, ahí el defaiz, chaval. De verdad que no tenía huevo, no tenía huevo, han salido, no, se los pillan ellos, no, 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 what? No, me cachis, me aproveché el momento, venga, 30 segundos y saco el bicho. 30 segundos, me cadis. Si me he montado bien Vale, ahora ha salido fuera Pues venga Venga, bueno he petado pero No men, no men ¿De verdad se lo están sacando todo así? No chicos, no chicos, así no vamos a sacarlo No, no Me cago en el Reaper Me cago en el Drone Me cago en todo No, no Tira, tira, tira Como se los lleven se acabo Como se los lleven se acabo No men, me ha pisao, ah no, que era del enemigo, pensaba que era, madre mía, madre mía. No, esto es, jugo sea demasiado. Ahí ya no me ha quedado un cierre, nada, ahora ya sé que esta partida está, está finiquita. No, 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 de verdad, ouch, macachis, macachis. Bueno, pues mira, primera partida, chupamos cámara y something, o sea, cenando esta, pensaba, sinceramente, no tenía ni idea de que era un chupier como de sniper. Pensaba, estaba convencido de que era una ametralladora, o sea, what the fuck? O sea, la ametralladora que era una sniper, o sea, flipa. Pero bueno, no sé, es diferente, me gustaría que tuviese una velocidad de disparos más alta y tal, pero bueno. Lo que tiene es así, es curioso, me recuerda que otro rifle también me gusta bastante, que era por tiros y ráfagas. No, ráfagas, no estoy seguro, por tiros seguro. Pero bueno, no sé, me ha sorprendido, me ha sorprendido. Desde luego, no sé si decir si gratamente o no, porque no, mejor que una ametralladora, pero me ha dejado todo loco. Tendría que probarle otras mirillas, porque he puesto esa mirilla pensando en una ametralladora, no un rifle de sniper. Pero bueno, como siempre, espero que os haya gustado, os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.